Recibo alerta de dos niños con desnutrición, se activa Plan Guajira, hace presencia ICBF e institucionalidad, se necesita que autoridades indígenas autoricen atención, debe el estado crear relación de confianza con comunidades e incluir en los equipos, palabreros y personal Guayú. Estas fueron las palabras de Marta Peralta, la senadora indígena Guayú, abogada especialista en derecho ambiental, quien anuncia la activación del Plan Guajira. Y es que en la Guajira las madres no pueden acceder a una buena alimentación, lo que limita la disponibilidad de leche materna para los niños. Según relatos de madres de la misma comunidad, durante los primeros seis meses le dan a sus hijos chicha o claro, debido a que no producen leche materna. Muchos años atrás, durante el embarazo, los padres iban hasta el río Ranchería a traer agua y cocinar, pero debido a la construcción de una represa que se hizo para suministrar agua potable. A nueve municipios de la Guajira y producir energía, no pueden conseguir agua, lleva 12 años estancada, no produce ni energía ni agua y tiene a los Guayús aguantando sed y muriendo de hambre. María Andrea Nieto, columnista en Revista Semana, le contestó a la senadora y el gobierno del cambio mandando comida a Cuba. Senadora, ¿atendieron a los niños? A lo que la senadora respondió, les quiero pedir un favor, ayúdenme a mostrarle a María Andrea Nieto, el desastre que dejó su presidente Iván Duque y el uribismo en la Guajira, y además agradecerle porque por fin le importan nuestros niños, etiqueten y véanlo ustedes, que descaro. Pues este es el desastre que dejó Iván Duque, desaparición de 132 mil millones en proyectos de regalías, incumplimiento en el plan de desarrollo para la niñez Guayú, posibles pérdidas por 41 mil millones por obras inconclusas en terminal aérea, pago de obras inservibles por casi 10 mil millones, hallazgos por 10 mil millones por obras sanitarias, 5 investigaciones por obras de agua potable por 22 mil millones, aumento de muertes por desnutrición en menores de 5 años, detrimento patrimonial por 15 mil millones en sistemas de implementación agrícola, proyectos con falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas y construcciones en mal estado y abandonadas, 37 mil millones corresponden a resultados del órgano que evalúa y aprueba los proyectos que serán financiados con recursos del sistema general de regalías. De acuerdo con la Contraloría, los precarios resultados en el plan de desarrollo denotan la ineficaz e ineficiente gestión del Estado para salvaguardar vida de la niñez de grupos étnicos. Pero la periodista respondió, Senadora, contésteme lo que le pregunté, ¿atendieron a los niños o no? Le dejó otra preocupación, los niños se verá hacinados en La Rioja con tuberculosis. ¿Qué? El cambio nada que ha podido solucionar. ¿Para qué mandar comida a Cuba? Si allá no que está todo de maravilla. Y haciendo caso a la periodista, la senadora le contestó, querida María Andrea Nieto, mira el hilo. Además de trabajar para superar tragedia que dejó Uribismo en la Guajira, instalamos Plan Guajira. 1,038 equipos con 4,500 funcionarios, pediatras, nutricionistas, ginecólogos, médicos, enfermeros y trabajadores sociales, detectando niñez con desnutrición. Por primera vez en la historia, se priorizó en el presupuesto nacional el dinero para cumplir la sentencia T-302, que ordena salud, agua y alimentación para la niñez de la Guajira. El uribismo no la cumplió, pero este gobierno sí lo hará. La viceministra del Interior Lilia Solano logra histórico acuerdo de 13 puntos con las comunidades Guayú para dar cumplimiento de órdenes judiciales y medidas cautelares a favor de nuestros pueblos, que nunca quisieron cumplir gobiernos anteriores. Avanza proyecto de ley de mi autoría en el Congreso para declarar al río Ranchería sujeto de derechos. Lo vamos a liberar del secuestro y se lo devolveremos a la niñez de la Guajira. En la Guajira comenzará la transición energética justa, que ayudará a cultivos para la comida. Super Salud prioriza atención de menores en la Guajira. Ya está lista construcción de su sede en Río Hacha y pondrá fin a incumplimientos para la atención a la niñez. Aumentó en un billón el presupuesto para agua y saneamiento. El agua será prioridad. Se tiene listo el plan para mejorar alimentación, cantidad y calidad, que llega por medio del ICBF a la niñez de la Guajira. Se aumentará cobertura. En cuatro años, cuando termine nuestro gobierno, ojalá podamos comparar las cifras y verás que el cambio sí era una realidad. Pero parece que la respuesta no le fue suficiente a la periodista. Senadora, otra pregunta. ¿Cuánto valen al menos 4.500 funcionarios que menciona? ¿Cómo se les miden los resultados? Ojo, que van 13 niños muertos por desnutrición. ¿Esa gente sí está trabajando o es burocracia pura y dura? Quedó atenta. Muchas gracias. Esas preguntas las debió haber formulado en el gobierno anterior, pues según la Contraloría, en el plan de desarrollo no tenían ni siquiera cómo medir los resultados. Durante los gobiernos anteriores, fue donde se les quitó el río a las comunidades. Pocas veces se habían interesado por la niñez guayú, pero ahora sí les preocupa. A mis hijos no les faltaba casi nada porque yo como hacía mis cultivos, hacía mi platica y lo que ellos me exigían, les pedían en el colegio, ahí estaba. Me tocó trasladarme a otro lugarcito, o sea, me desplacé. Que no nos traigan megaproyectos, no los necesitamos. Nosotros hemos vivido aquí sin megaproyectos. En el territorio ancestral del pueblo huigo, a partir de la línea negra para arriba, que nos dejen quietos. El proyecto que haga algo así como esto, está en contra de la vida.